...escolita de verano, y pues todavía tendrá mucho más hasta que el Señor nos llame a su presencia, nos gozamos con los hermanos que dan su testimonio, y nos gozamos más de saber que están enamorados de Dios con el deseo de trabajar, y hermano contraje, le dé ese amor para el Señor y para su obra. Y aunque tengamos muchas pruebas, debemos de seguir adelante, porque en su nombre vamos a vencer. Aunque a mí vengan miles de penas, aunque a mí vengan muchas tempestades, y aunque un riquezito a mi alrededor le van de guerra. Aunque la tierra no de su mundo, y aunque el cielo ya no de la lluvia, ...yo vivo y he encontrado, cuando y yo siempre estará contigo. Amén. 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 Amén.